Saludos cordiales a toda la comunidad que está pendiente al contenido de este canal. Hoy vamos a ver un ejemplo de lo que es un proyecto humanístico. Estamos en el proyecto número 2, que tiene que ver con esta parte de los proyectos humanísticos para bachillerato. Esto a manera de ejemplo, con el fin de que usted pueda tener alguna referencia, alguna guía, y por supuesto va a tener este documento en la descripción del video para que pueda descargarlo, modificarlo, revisarlo, editarlo de acuerdo a su conveniencia. Entonces vamos a empezar explicando un poquito qué es lo que tenemos aquí en este proyecto humanístico. Ustedes ya saben, en primera instancia aparecen los espacios para lo que es los datos informativos, donde vamos a tener el objetivo de aprendizaje, los objetivos específicos, los indicadores de evaluación. Todo esto, a excepción de los objetivos específicos, los vamos a encontrar en las matrices que ya tenemos por parte del Ministerio de Educación, donde están las matrices para los proyectos humanísticos como para los científicos, y vamos a encontrar todo lo que son los objetivos, los indicadores, las destrezas de cada una de las materias. Entonces, de acuerdo al tema que nosotros hemos escogido, vamos a ir llenando esta parte con respecto a los objetivos específicos. No olvidemos que al menos deben ser tres objetivos específicos. Mejor si están relacionados entre varias materias, sean interdisciplinares, sino cada materia puede ir colocando y construyendo su objetivo específico, por supuesto, de acuerdo a la destreza que está trabajando. Listo. Entonces, este proyecto se llama mi top 5 de habilidades para una convivencia armónica. Recuerde que el tema general, el tema macro para este proyecto humanístico es la convivencia armónica. Habla de habilidades para la vida y todo esto. Entonces, hemos modificado aquí, por supuesto, relacionando este tema curricular del proyecto con el producto final. Estos dos elementos son importantes, ¿no? Hay que combinar estos dos elementos y poner el nombre, un nombre llamativo para el proyecto, teniendo en cuenta el producto final y teniendo en cuenta lo que es el tema macro curricular correspondiente a nuestro proyecto. Las indicaciones, por supuesto, acá lo que vamos a hacer es construir un afiche, un flyer, como ustedes tienen en pantalla. Acá van a trabajar todas estas materias que tenemos aquí a la vista y están distribuidas en el afiche de acuerdo a cómo van a trabajar. Bien, dicho esto, empezamos con las actividades. Aquí yo les voy a recomendar que ustedes vayan añadiendo actividades, ya que puede que les haga falta actividades y temas con respecto a la temática, la destreza que ustedes han escogido de acuerdo a las horas de clase que ustedes tengan durante todo el proyecto. Eso tiene que ver con la parte de planificación, con la parte de la reunión previa por área para poder haber distribuido de forma correcta las actividades. Recuerden que esto es solamente de referencia a manera de ejemplo. Entonces, en este primer día, en esta primera actividad, vamos a tener el área de lengua y literatura, que como ustedes ven allá, ya tenemos aquí dónde va a ir ubicado la actividad de lengua y literatura para este afiche, que tiene que ver con las habilidades, es un top 5 de habilidades para la convivencia armónica. Y aquí quiero ser sumamente claro, todas estas actividades van a ir encaminadas y están planificadas para que al final haya un elemento dentro del producto final. Por favor, eso es sumamente importante. No pueden haber actividades que no estén relacionadas con la construcción de nuestro producto final. Hay varias actividades, sí, pero nótese que al final nos pide que coloquemos nuestros propios, propios, dice, construyan con nuestras propias palabras, voy a inferir, a redactar y a publicar mis ideas con respecto a estas dos habilidades dentro de mi afiche. Entonces, todo esto, toda la teoría, toda la parte de la sustancia que se llama dentro de los temas que vamos a tratar están encaminadas a las actividades que luego se van a ver reflejadas en nuestro producto final. ¿Listo? Entonces, seguimos. Acá ya culmina lo que es lengua y literatura, pasamos a educación para la ciudadanía. Recuerde que es el ejemplo de un proyecto humanístico. Tiene también sus temas, está hablando de diferentes situaciones con respecto a los derechos, tiene su destreza también, busca con las actividades tener al final un elemento dentro del afiche. Usted ve acá cómo educación para la ciudadanía está a la derecha y luego, después de lengua, por supuesto, también está filosofía que tenemos en la siguiente actividad aquí, que, bueno, acá nos va a hablar de lo que es el origen del pensamiento filosófico y al final la actividad dentro de sus actividades, por supuesto, termina con la elaboración de un elemento dentro de este afiche. Concluimos con lo que es inglés, de la misma manera tiene un espacio dentro del afiche, tiene varias actividades, pero todas encaminadas a lo que es tener un elemento dentro de nuestro producto final. Y así concluye con la parte de compromisos y autoevaluación que, bueno, acá tendríamos que añadirle un poco más de lo que son los compromisos y la autoevaluación para tener un proyecto ya completo. Nada más, damas y caballeros, esto es una referencia, un ejemplo de lo que es un proyecto humanístico. Les recuerdo que este documento va a estar disponible para que usted pueda descargarlo en la descripción de este video. Yo les agradezco por toda la atención y pues nos estamos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto y muchísimas gracias. Gracias.